Hola mi gente, estamos en un nuevo packing directo, esta es la versión 2.0 de la piki ¿Por qué? Ya estoy en cuarto año y me hice tan loco Y bueno, ayer hice un par de streams, pero fueron súper cortos, jugando, entonces no sé, como que esta es mi nueva era de streamer Porque ahora van a ser todos los jueves a las de 1 hora, que es como un horario que tengo más libre Así que eso voy a ver como se ve acá en el celular, porque, gente, perdí la práctica, he perdido la práctica Y quiero que todo suelga bien, Dios mío Pero miren, se ve súper HD o no, ¿qué opinamos? Voy a ver como se ve acá en el celular Gente, perdí la práctica Se escucha como el hoyo, pero bueno, hace la vida Aquí el micrófono, yo no sé por qué se escucha tan mal el micrófono de mierda A ver, voy a intentar cambiarlo No, ahí está el que tengo de usar, hubo rollo Bueno, hace la vida ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Chica! ¡Uh! ¿Qué tal? Tanto tiempo ¡Dao! He vuelto, huevón, he vuelto ¿Hoy? ¿Saben qué? Abrí, abrí hueás y ya no puedo ver Bueno, no puedo ver ¿Cómo están? ¡Uy, qué susto! Tanto tiempo sin hacer esto aquí en Steam Espérenme que la caigo un poco Ahí está, boludo Listo ¡Yo estoy bien! Estoy bien, huevón ¡Ya estoy en cuarto, huevón! Es que, mi hermano, ¿tú cómo estás? No te he visto en la universidad últimamente Bueno, hoy día vamos a armar este fucking Lego gigante ¿Ya? Puta, espero que esté entretenido a armar Porque si no me voy a cortar la fucking thing ¡Venga! ¿Qué mierda? Hoy superamos cirugía Menos mal En cirugía hubo mucho Mucho drama Tengo la música de Club Penguin No sé si se escucha bien Ven, quito El otro año nos vemos otra vez ¡Ay! ¿Se corta en qué ramos? ¿En qué ramos nos vemos? Sí Sí, de hecho nos cagaron Pero bueno, hace la vida Hace la vida Superamos el ramo, al menos Muchito más de tu calita de fiesta No te gasta ¿Esta es la doce? Diez ¿Qué es? Tiene traumato Oye, esos van a estar fuertes Ginecología Dijeron que estaba fuerte ¿Y tú has aprendido el stream últimamente o no? No te he visto Bueno, es que no me metió mucho a Twitch últimamente Es el uno Voy a dejar Yo creo que armar 5 cosas en este stream está bien Uno Dos Con su madre Veintiuno Cuatro Quince Ya yo creo que Hasta la quinta noche va a ser mi meta Quince Oh, son caletas Son mismas tierras Tienen una base negra Diecinueve ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Siete Veinte Lo muero Y no encuentro la otra No encuentro una otra Una, dos Y la tercera Voy metiéndola acá Tienen una base negra la otra Diecisiete Veintidós Veintiuno Ocho Teis Dieciocho ¿Cómo que dos teis? ¿A quién? Nueve La serie la voy a dejar acá Porque acá En caso de Me voy a ver por el celular Que me da gozo Que se vea mal Te voy a dejar acá Del cerebro de mi mamá Se lo robo Esa es la vida Estoy nerviosa Huevón Ya pues yo dije Oh, concha y su madre Volver a hacer stream Qué nervios Porque se me desfiguró todo Tengo un computador nuevo Entonces ahora me debe correr Muchos juegos Que antes no podía Ocupar Y Hoy Un juego que quiero streamear Lo antes posible Es el Beyond Two Souls No Cuatro A ver Solo tres Una Dos Tres Cuatro 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 Y el cinco Es de la cinco Quítate la cuatro Ya Estamos listos Está bonito Mi gente Huevón Este es mi Lego más grande Que he armado O sea Que voy a armar Y me compré Una vitrina Y está llena de libros Y Me encanta Porque es como De fantasía La vitrina Estoy poniendo Todos los libros De fantasía Que tengo Y Tengo los legos De Harry Potter Pero me faltan Algunos Me faltan El dragón Y justo Tengo como La colección De De Temática De dragones Tengo Juego de tronos Y todo eso Entonces lo voy a poner En mi sovitrina Me gusta Huevón Miren esto Es muy grande Ay lo robí Sí Es como un manual De medicina ¿Ya? Debe ser el uno Sí Este es el dos Ya se los guardaremos Para después Qué nervio Tío Ya empecemos Luego voy a decir Sí Ay tiene El arquitecto De Hogwarts Qué bonito Yo de dorado Solamente tengo Un Harry Potter Que vino En una En un En un lego Creo que es del dragón Me vino No estoy seguro Lo bueno De este lego Es que Como que Ya es el castillo Pero Tiene Pequeños easter eggs De cada película Entonces está El ajedrez gigante No sé Está de todo Entonces me encanta Soy motivada Boludo Hace tanto que no arme Un lego Qué emoción Ya Número Uno Número Uno Debería traer Otro Mi choco Lo tengo En mi Escritorio No sé ¿Lo traigo? No Miedo Ya Espérenme aquí Espérenme Volveré En un Sentimento Corro Corro Por favor No Encontré Me quiero cortar la pinta No lo encontré Quizá lo dejé en puente No, sí Bueno, en fin, volví Ya Oh, yo quería agregar, a ver ¿Cómo se agrega? Uy, estoy tan desactualizado Ok Ya, ahí sí Ya, gente Hola ¿Cómo está ahí? Venga, ¿cuánto tiempo? ¿Están en la playa aún? ¿O no? ¿De doxie? ¿De au? Vamos a empezar con esta huevada ¡Qué emoción! Tengo un erio Ya Uy, hace tiempo que no armé un Lego Les contaba Me viene el lunes Ah, cerro Qué triste Pensé que iba a ir a estar más tiempo Ya, este es el castillo de Hogwarts Vamos a armar hasta la bolsa Cinco, ojalá Bueno, voy a hacer una hora y media Aprox Hueón, acabo de cachar que Me salen los puntajes de suscriptores Y tengo menos un punto No habías armado Ese ya o tenías otro No, es que he armado mucho De... De Hogwarts Pero aquí el otro era como Una fracción de Hogwarts Este es Hogwarts completo Si tiene... Hueón, mira la caja Es gigante Tiene... Dos mil seiscientas sesenta piezas Hueón, imagínate Qué nervios Sí, igual Hola, locas ¿Cómo estás? ¿Se escucha bien? ¿O no se escucha bien? Díganme ¿Me subo? Ah, no, ya tengo el máximo El micrófono Ah, ya se escucha bien Nice Se ve insano Me encanta ¿Cómo van a iniciar? Hueón, yo Cuando era chica Igual tenía Bueno La vez que tuve el Lego Que no tenía tantos Me compraban No, mi hermano A mí me compraban Uno de princesa Y eran horribles Y el único vacante Que tuve un camión De basura Un palo Y ahora no Ahora sí Me compran Bueno, igual Es que saben qué Hay una cosa Que yo soy muy consentida Los Polypocket Aprox Y la cuestión es que yo digo No, si yo los compro Y me los compra Así que Nice Miren esta hueá Que las amo Ya Se ve bien La cámara Sí o no Se ve HD Pero que sí Díganme que sí Ya Qué miedo Ya A empezar Primero tenemos que empezar Con esta Cuénteme de su vida Cómo han estado Qué tal Ayer intentamos Hacer un stream De De Overwatch Con el Luca Y Se me sobrecalentó El PC Se me fue a negro Y yo dije Weón Murió mi PC Murió Y Y de verdad Estuvimos como Unos 40 minutos Y no prendía la verdad Pero yo escuchaba Y me decimos Movía el mouse Y Sí, él note Y Seguía escuchando el juego Entonces sonaba como Caché cuando uno pone El click Encima de una opción Y suena eso Entonces Como que Sí había conexión Con el juego Pero no había conexión Con el teclado Con la pantalla Tampoco Y Y seguía transmitiendo Y Yo dije Puta que ansiedad Loco Qué rabia tío Pero bueno Se solucionó Después de los 40 minutos Volvió a la vida No No sirvió El Wind Shift Y B No sirve Wind Shift Control Y B No sirvió Y tampoco Bloqueando la pantalla Yo la cerré Cerré la pantalla Para que se bloqueara Y tampoco Y presionando La hueá de apagar Tampoco Funcionó Así que Qué raro Qué raro Ay me encanta El más lejos Espero que no se me pierda Ni una pieza Se me perdió Cachan que estuve Reladando los lejos De puente A A Carranca Guapu Y se me perdió La luna En el sauce Boxeador Está justo El looping Que se transforma Pues se transforma En hombre lobo En el sauce Boxeador Entonces Y uno gira La hueá Y como que Está la luna arriba Y se me perdió Esa La cagó Vamos a limpiar Los ventiladores No Me quiero comprar Una de estas Mesas Julián Con ventilador Eso quiero hacer No encuentro La pieza No ¿Dónde está Ahora No Es Insta No la encuentro Boludo Ya estaba Acá Tiene que ser Así Pero Pero Con una hueá Arriba ¿Dónde está Acá? Ahí va a abrir Cláter En Miniso Habían ventiladores De no ¿Fuiste En Miniso? Yo vi Que estaba Lleno Hola Buenas Acá En Rancagua Abrieron El Miniso Y Yo vi Que estaba Lleno De De Gente Yo lo único Que quiero Es el Miniso Es que está Como con La colección De Hello Kitty Y My Melody Y eso Y hay un perfume Que se parece Al de la Ariana Grande Yo quiero comprar ese Y eso Que no soy fan De Ariana Grande Pero dicen Que es dulce Y a mi me encantan Los perfumes Del dulce Acá está Lo encontramos Oh la puse mal Weón Encierra Oh Currabia Tío Fui una vez Como a las 10 AM Igual había gente Hoy pasé en la tarde Y tenía fila De media cuadra Puta Yo voy a esperar A que pase el boom Pero igual Va a ganar Que hayan traído A Miniso Acá Encima Que me queda cerca Está en independencia Boludo Una hueá Que me dijo Mi hermano Y que me perturba Es que los coleccionistas Ponen Estas hueás De Lego Ven Ay Bueno Es cierto que acá Dice Lego 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 Dicen que lo ponen Para un puro lado Y sabéis que yo En stream No estoy concentrada Entonces yo digo No No soy tan coleccionista Sí Primer Miniso Oye Así que He empezado a jugar Overwire Gente Estamos avanzando Como un río de caca Las chivas No creo que alcancemos A hacer las 5 bolsas Pero Avanzaremos Lo más posible Me compré Una gráfica Ya Instálatelo Instálatelo Porque quiero hacer Stream de eso ¿Saben qué? Ya Tengo planeado esto Una semana Use chatting Y la otra semana Jugando Porque me gusta Traer esos Dos contenidos ¿Cachá? Sí Quiero eso Entonces Entálatelo Para tener un tiempo Y rankear Porque quiero rankear Pero creo que Hay que tener Como 40 Partidas Poleras Sí Volví Es que lo soñaba Es que yo Vamo a hacer stream Pero Pero es que El tiempo Cuarto Todos decían Yo les creí Yo les creí A las personas De otra generación No Si cuarto Es más relajado Ni en pedo Ni en pedo Cuarto Es muy exótico Hay tantos ramos No sé Los modulares Valor Hubo mucho conflicto Brutal Sí Así que no Cuarto Se viene fuerte Pero igual Creo que tercero Era más heavy Mucha materia Mucha materia Siete de esta concha Madre Tres Cuatro Vi Priscila La película Cinco Hay con Cinco Y son siete No encuentro Ah boludo No Me hueví Que ya perdí Unas piezas Siete Tengo seis Me ha faltado Una Boludo Preocupante 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 No está No mames Bueno Ya aparecerá Viste Lookback La de Fujimoto La quiero ver Está en el cine La quiero ver De qué trata Cuenta un poco Porque de verdad Que no sé De qué trata Y La quiero ver Porque la he visto En tu historia Más que nada Y también Me la recomendó Mis primos Mis primos Taku Me falta una Voy a llorar A ver Reporta Reporta panzona Ya Y si se me pierde Ahora ¿Qué hago? Ponche Como Voy a llorar ¿Cómo no va a estar Acá está La hueá Miren Pega Valor Me gusta mucho Decir valor He subido todo el rato Más o menos Sí Por eso Me pegaste Influenciaste Literal Literal Qué triste O sea Voy a terminar Llorando ¿O no? Esa es la verdadera Pregunta Subliminal La cagó Yo soy una persona Que le da igual Los spoilers Como que me dan Más ganas de ver De ver la película Para ver cómo ocurre Ese spoiler Me acuerdo con Attack on Titan Te guardo la cama A mí me pegó ¿Te pegó de llorar? ¿Soyosaste? ¿O no? ¿Tú eres de llorar? Yo soy de llorar Hoy una vez lloré Estaba con el Luca Y Creo que lloré Con el manga A ver Ya pues Y estaba sonando La de Esa La Marilyn No sé cuánto Y Era como una historia Súper cool Era como Con monito De palo Pero yo terminé Llorando Y se iba La guerra Al papá Triste También lloré O me acuerdo En el colegio Creo que ya lo conté Había un video De un niño Que se cae Encima de un pollito Pero un niño Bebé Así como ¿Cuánto habría tenido? ¿Dónde? 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 Y se cae En clase Y pensaron Que me estaban Molestando Mi amiga Pero no Simplemente lloré Que soy sensible Con Pinocho La de Guillermo Oh pues Yo igual lloré Factos ¿Qué? A ver ¿Con qué lloraba Últimamente? Casi lloro Con el libro Que estoy leyendo Oh yo no sé Si les pasa Pero a mí me encargan Los libros Que son tan Wattpad Pero Bueno El libro Que estoy leyendo Es así Pues Wattpad Así como De joder Y yo la amaba Tanto Y Y ocupan Esas palabras Así como Joder Y me da Grinch Y soy Hater Pero Pero Me salió Es que tengo Un jarrito Donde tengo Todos los títulos Que me faltan Leer De mi biblioteca Y Y ese libro Estaba en oferta En la Copéc Entonces yo dije Ya me lo compro Y yo le tenía Fe Bueno Le tenía fe Como 47 Centímetros Sí Literalmente Y bueno Lo estoy odiando Tanto Pero La historia Sí No es mala Pero la manera En que lo hicieron Nefasto Fucking Nefasto Y es como El típico De No sé El futbolista Que se enamora De De la Ñoña Así que Sí Decepcionante Lloré Weón Lloré Encima Decepcionante Pero lloro Me encanta Me encanta Esta canción Del Club Penguín Soy fan ¿Saben ¿Saben qué Quiero jugar De nuevo Al High On Life Pero ahora Con el PC Máquina Que tengo ¿Está on fire Mi PC? Está on fucking fire Ah Indigno De ser humano Bueno Yo le puse Cinco estrellas Ahora Se lo presté A un amigo Cinéfilo Un Pretencioso Y Dijo que no le gustó Tanto Pero a mí Sí me gustó Boludo Weón También vi La sustancia Oh La película Buena De transformar En una De mis películas Favoritas Sorprendente Boludo A mí me gustó Mucho No sé Qué me falta acá Creo que está bien De substance De substance No sé qué hueá Estoy armando Gente Ah ya Y te cuento Te cuento ¿De qué rata? ¿De un ser humano? ¿O lo quieres? Me gustaba Que se sintiera Tan personal El libro Creo que al final Se me había olvidado Que lo habéis leído Me preguntaste ¿Váblate el libro? No me acuerdo Boludo Perdón Weón Sí A mí me gustó De verdad Perdona Se me olvida Todo Perdón Así estoy Buah Chaval No Pero a mí Se me gustó ¿Cuántas estrellas Le diste tú De luna Al cinco? O sea Sí Cinco estrellas El máximo Yo le digo Su buena Estrella A la autora Al final Sí Sí Si yo sabía Que era Medio Suicida De hecho Me encantan Los libros Tengo una colección De libros De mujeres Feministas Y su hijas Y su hija Y su hija La verdad Es que es que ven bonito Espérense gente Me altera el video Reconcentrada en esto Lo puse mal Ah ya está acá Está aquí Y está acá Buena Gonzá García Tanto tiempo Literalmente Tanto tiempo What the fuck Sí Llego a Lady 5 Estrella Sempo Estamos hablando De Indignos de Ser Humano Un libro De Osamu Dasai Me decimos Que el Junji Le 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 hice una adaptación Pero yo no sabía eso Y Ah Hablando de Yuki Ito Me estaba viendo En Max Creo que salió Usumaki Y bueno Me terminé El primer capítulo Me gustó la animación Pero estaba Está media fofa Pensé que iba a ser mejor Otro Osamu Dasai Que iba a leer Es el ocaso Se supone que también Lo voy a leer Lo voy a leer Yo tampoco he leído El de Junji Ito Creo que la animación Del segundo capítulo Se acabó en medio Don't wake up Con la verga Wey No sabía Pero wey Está media fofa Es que ¿saben qué? ¿Qué me pasa con esas animaciones? Me cargan Porque es como La misma sensación De cuando ponen Weas 3D En En Attack on Titan Sí No No me gusta Oye El viernes pasado Me tocó ser voluntario En el museo nocturno ¿De verdad? Cuéntame ¿Cómo fue tu experiencia, boludo? Muchos CGI Sí Que se ve como Falsos Y no sé Pero horrible No sé No sé cómo va Esta weá A ver Tengo que concentrar Un momento Esto sí Este tubito Acá en medio Boludo Ay Este va No entiendo Ah Ya Ya entendí Listo Ya ahora sí Los leo Se pasó De pana Así que Sí Un día Quieres ir a los museos Ah El de Rancagua Qué lol Ya Tarea bueno Sí Yo A ver Para el día del patrimonio No me acuerdo Que ya fue Pero Pero para el día del patrimonio Vino el Dani acá Y fuimos al museo Arancagua Yo ya había ido antes Pero Pero invita al Dani Y había una exposición De artistas Locales Creo No sé Pero como en el segundo piso Ay ese cohorte ¿Y te gustó trabajar ahí? Del 1 al 10 ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué van a hacer en Halloween? 11 de 10 Además de que la pasé Que pana con una guía Que andaba Nice Nice Bueno Les voy a contar Mi Mi futuro Halloween Todo Yo no sé Porque ya lo hice Gente Ya Contexto En medicina Hay una hueá Que se llama Los gym J-I-M Y son como Los juegos intermedicinales Ya fue Y la hueá Es que uno se mete Y se inscribe Como no sé Para jugar Ah no yo Jugar No sé Para básquetbol Fútbolito Lo que sea Por lo que haya Y la cuestión Es que faltaba gente Yo dije Ya Yo me metí Y me metí A atletismo Atletismo Voy a tener Que correr 200 metros 200 metros Y yo en mi perra vida Que corrió tanto Ya pues Y la cuestión es que El asusto Olimpiada Sí Y me metí a eso Y yo dije Ya para aprovechar El viaje Me metí también A ajedrez Yo en mi perra vida Estoy estudiando De ajedrez Entonces ahora estoy Bueno tampoco He practicado tanto Así que voy a dar Tremenda cacha Pero Hacia la vida Lo que importa Es la motivación Y Y ahora tengo miedo Porque yo dije Ya en tres meses De más que entreno De más que Me pongo fitness Y se me fueron volando Los tres meses Así que el 31 Ahí estaré en los gym Y voy a ir al carrete Y más encima Porque esa era la idea Ese era nuestro plan Realmente Pero Dijimos aprovechando Nos metemos Y Qué susto Bueno Qué susto No encuentro la pieza Acá está No 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 es Básalo de La piscina No O sea No sé Es que Hoy no sé Si lo disfrutaré Quizás voy a estar Si cosía Con Mi body dysmorphia Porque Es que ¿Saben lo que pasó? Yo engordé Yo engordé Entonces estoy como Con poca autoestima De algo Sí Corporal Entonces No sé Si lo disfrutaré ¿Cachai? Por eso No sé si Toca Si estoy ¿Tú vas? ¿O no vas? Oye Hoy Yo Dije Bueno ¿Vamos al fitness Para este año? No No Ni en pedo No alcanzo No Me da vergüenza Bueno, ese día podríamos disfrutar de alguna salida A comer Sí, qué triste No, y encima me da rabia Porque yo sé que es natural que nuestro cuerpo cambie la cuestión Y yo soy muy body post-it Pero me da vergüenza No soporto No, no encuentro la pieza, weón No está No la encuentro, cliente Miren Es la cuestión café No la encuentro Revisa el piso Espérense Déjenme revisar el chundero todavía Concha, tu madre Si me cagaron Mi mayor miedo Mi mayor miedo ¿Y si no vino nunca? No está No está en la bolsa ¿Me quiero cortar la pinta? ¿Quién tiene un trono? Será muy importante Vaya locura Ponchito madre Que se me cae esto No está en el piso tampoco Me perturba verme en la cámara Acá está No se veía Ya, contexto ¿Ven esto como de flores? Ya Es rosado Y en la sombra se ve café Y esta puede estar en una flor Abajo de mi computador Oh, menos mal Dije Que me cagaron No puede ser Nunca vino a la pieza Ya Una de estas Y dos cachitos Uno para abajo Ya está para arriba Menos mal Me asusté Hoy yo les conté Cuando me salió un carnet De un chino Yo compré un peluche Cuando era chica Que era de un perrito Que ladraba Y hacía Bueno, uno le decía Por ejemplo Se llamaba Kuhi, creo Era un perro Como animatrónico Animatrónico ¿Hay una de sus creencias? Y la cuestión es que En el empaque Salió Un carnet chino Que random Yo pongo el bebé, boludo No sé qué weas es esto Que giroso Pobre gato Está revelando Sus secretos Acá en directo Encima ¿Cómo fue el Apoto? Qué raro Apoto Con gato Pasado Apoto Qué lol Punche tu madre Qué mierda Tío Hice mucha presión A ver A ver A ver Panzones ¿Cómo iba esta wea? Qué estrés Se me desarmó Se me desarmó ¿Cómo iba esta wea? Ah voy a llorar Vean Ya, este va aquí Me dolió el dedo más encima Este va acá Este va aquí Solucionado, va Sí, yo creo que lo solucioné Sí Me dolió el dedo Uh, rabia, tío Ahí sí Uff De tres Écharle la gotita Sacado Está raro ¿O no? No sé qué hueá es Espera, espera ¿Qué hace frío? Yo estoy con el calefactor acá encima Llevo con dolor de cabeza ¿Me rompí la uña? Ah, no ¿Cómo? Espérate, ¿cómo? Yo creo que tenía humor Cerebral ¿Cómo ha sido tu dolor de cabeza? Ah, consulta Consulta médica Clasifica tu dolor de cabeza ¿Ha sido progresivo? Si es progresivo, cagaste Tenís tumor Neoplasia Cerebral No No, pero dime Dime qué más Pero cómo Y encima la fiebre ¿Ha sido constante? Ay, gente Otra cosa Motivante ¿Motivador? ¿Quién me motiva? Motivación Y ahora ¿Qué pasó en mi vida? Y que empezamos a grabar de nuevo con las rulitos El podcast Solamente falta editarlo No sabemos cuándo lo vamos a editar Porque Ha estado fuerte este año Como les decía Ha estado fuerte Y no hemos tenido tiempo Boludos Pero ¿Qué tal decir Dark? ¿Por qué dice dos? Ya, está bien Entusiasmo Dolor de cabeza Como presión En la cabeza Ya Y ese dolor Aparte de A la zona de los ojos ¿Se mueve a otro lugar? ¿Cómo te surgió? ¿Te duele al Al hacer ejercicio? ¿Al hacer actividad física más? ¿Se te agrava con algo? ¿Ya ha estado muy tenso últimamente? ¿Tenís como Pruebas o algo? O sea, no pruebas Pero como cosa importante Ya sea en el trabajo O algo Algo que te puede estresar Tensionar Boludo Something like that ¿Cuáles son sus piezas Favoritas Del lego? A mí me gustan Mucho estas Estoy preñado Cuando me levanto Me da así como Bien fuerte Pero Yo creo que te falta Hidratarte A mí me pasaba esa hueá Y en efecto Estaba deshidratada Por ahí hueveo Toma agua Te hago Hoy si a mí me hicieron Caleta de estudio Me acuerdo Pero más encima Yo me mareaba también A mí Me gustaban Los que eran Como Ampolletas Ay Sí Esas son God Sí Factos Como esto Era como así Pero circular Y abajo Tenía que poner La hueá amarilla Ah ¿Dos por uno? ¿Cómo escribí el por así? Maldito esquizofrénico Las rejillas También son God Sí Factos ¿De verdad? Qué lol Qué lol El pitch Fucking pitch ¿Qué otra cosa Bacán me ha pasado Últimamente? Ay Tengo que hacer Ilustraciones para Neurología Me gusta eso También Hoy día Compré un waffle Huevón Qué rico Solo waffle Pero qué hueá Más sobrevalorás Cinco lucas Un waffle ¿Cómo es posible eso? Un McDonald's Sí Mi hermano Me habló de Kik Creo que te paga Como el 95% ¿Embalsamar una bolilla? Sí De verdad Lo mandaron al igual Han subido Maldita inflación ¿Ya? Como el meme De De Peso pluma El eurocentrismo Una Dos Lo puse al revés Esta no era la pieza Oh Para sacar estas piezas Coche su madre Valor Quiero sacar la gris Dios mío Santo Conche tu madre La caguejar Conche tu madre La caguejar De nuevo ¿Has probado La juice burger? Oh Un boludo Eh Yo quiero ir a probar La juice burger Porque Siempre que voy al cine Me tiento con Con el olor Huelen tan rico Pero nunca he probado Ojalá A probar luego ¿Cuánto cuestan? Con tijeras no Pero si funcionó ¿Qué hice? Se vaya a quedar Pelada Con la carrera Factos Son reales Son factos Real chairman Sí ¿Qué? ¿Qué? Huevo no hemos avanzado Ni una bolsa No Ni en pedo Ni en pedo Avanzamos las 5 Así es la vida Huevo no hemos avanzado No hemos avanzado No hemos avanzado No hemos avanzado Huevo no Cucharon que el Juan Guarnizo Terminó con la Ari Gameplays Qué chucha Qué turbio Conviene en promo La depresión normal Es terrible Pero ¿Cuánto es Overpriced? Sí Factos Te mandaste un factos Hyperice ¿Quién eres? ¿Te conozco? ¿Es tu primera vez acá? Ah, ya lo interrogaba No me acuerdo Pensé que era El Gonzalo García Porque igual lo veo rojo Y no era Qué miedo Una doble rica Como de 12 o 13 Lujas Para eso vamos Al Hospital Burger Acá al lado Yo probé el Hospital Burger Pero es un Yo con hambre Pago esas 13 lucas Yo igual Fíjate Sabéis que Una buena hamburguesa Yo la pago Pero El tema Es que Acá al lado Hay una Una tienda de hamburguesas Que se llama Hospital Burger Porque es de una Enfermera Creo que era Del hospital Del hospital regional Hizo la Puta Puse otro de más Que estoy descontentada De nuevo Tijeras Toco Me cortó El dedo Ay, qué asusto Lo muerdo No puedo Ayuda No puedo separarlos Yo hace años Que no como hamburguesas Me dan asquito Ay, es que Depende de la hamburguesa Las weas Que son como De la crianza Y eso Siempre me sale Cartílago Es tan asqueroso Salen weas duras Pero ya Les estaba comentando De la hospital burger No vamos Tijeras gold Espérense Oh, conchito madre Listo Ya Ya pues Y sí Cuestan como 10 lucas Pero Yo estoy Aguantándome Porque con mis anidas Comemos De esas Al final del semestre Eso lo hicimos En el semestre pasado Y fue Después del examen De cirugía Esa weas Estuvo potente Con una regla No No tengo regla ¿Quién es Hyperris? Ay, qué nervio No sé ¿Quién eres? Ay, pero Siento que me conocí Mr. Jack Qué nervio La cagó Bueno Hola Ay, me quería hacer Otro aro Me quería hacer Bueno, es que yo tengo Un lóbulo gigante Es como Una bola De carne Entonces yo tengo Tengo mucho espacio Tengo mucho amor Para dar Como La pareja de poliamor Así Pero con lo aro Qué raro Lo que dije Y ya Ignoré No dije Eso Sigamos Ok Mucha De oreja Aquí Factos Pero no Guido Es que Se me infectan Acá Terminamos la bolsa No Se va contando Una historia No sé Hasta el momento Llevamos esto Muy temprano Para ponerse Freaky facts Ay, qué video de poliamor Últimamente Ah, B. Bridgerton Se ve la raja No tengo idea Soy O Llamo B. Bridgerton Y la cuestión Es que hay un personaje Que Que es como Gay Es como Artista O sea No, mentira Pero de verdad Es como Y la cuestión Es que No, no Autista Artista Y La cuestión Es que La tipa Como que ama a una tipa Y como que le ofrece Poliamor Con otro tipo Que es como No sé qué hueá La tipa Es actriz Pero el otro Como que tiene plata Y Ya pues Y dice ya Acepta Pero después La otra tipa Se pone celosa De que También Hay enamorado O sea No hay enamorado Pero que igual Tengan cosas Con el tipo Entonces dije La audacia femenina Típico artista Sí Bohemio Artista Bohemio Es Rosa García Reganme el nombre Soy turbia Qué felicidad No estar en el colegio No Siento que me falta acá Una de estas Lo dibujo peñado A ver Qué risa Ay Lo puse Más Ay Ya no puedo moverlo Lo voy a dejar así No me interesa Gente Lo voy a dejar mal Y sé que está mal Pero No puedo moverlo Así es la vida No aprecié No aprecié el colegio Lo suficiente No Yo odiaba el colegio Prefiero la U ¿Por qué me voy a ir al colegio? La voy a Horrible Da Lo bueno es que No había mucha Guada que hacer En el colegio Ay Conchito madre Voy a tener que cambiarlo Oh Me quiero cortar la pinga Fuerte Quiero llorar Espérense Sonó Pero salió Vamos Conchito madre Espérense Gente ¿Dónde está? Listo La tengo que poner Estas Estas girls Una aquí Y otra acá Conchito Salto Lo odiaba Pero la carga académica Era más linda En el colegio Si yo me acuerdo O si en el colegio Yo me podía memorizar Todas las weas Que iban a entrar En la prueba Acá no Quiero llegar No Y el estrés En la U Me refiero De Puta No alcanzar A estudiar Todo Bien Y decir Puta Ya la vida Qué miedo Es lo peor La peor Se usaba Me voy a poner Cristal Me encanta Me encanta poner Cristal Es lo mejor Me acuerdo Que mi mamá Cuando chica Vendía una joyita De cristal Como de vidrio Oh Eran tan lindas Me encanta la textura Es como Brillante Así Como las típicas Que venden En las ferias Artesanales Un chumare Un lake Y me echo el leo Oh Yo me acuerdo En el mes de María Yo iba a un colegio católico En el mes de María Nos hacían rezar A todo sol Todas las mañanas Todas las mañanas De mayo Mayo O agosto No me acuerdo Yo Diaba Religión Era tan Subjetivo Pero por los Profes Culeados Encima Cada profe Que ponían No De verdad Parecía No sé No No lo diré Pero Si Parecían Weas Random Quiero jugar Overwatch Que han Tres minutos Para la hora Oh my god Pero cinco minutos Para las Diez Ya pero espérate Déjame terminar el stream Que este stream Es solamente De Legos Y después Jugamos Overwatch Es que ¿Saben lo que ocurrió? Puta ya le conté al Sempo Pero Para los otros La cuestión Que se me sobrecalentó El compu Entonces no quiero jugar Overwatch En stream Hasta que tenga Un ventilador Porque no me quiero Echar el compu Me da miedo Echármelo Si yo me asusté Más encima que no tengo Garantía Ya pasó más de un año Yo dije Concheto Madre Cabe Hoy Llegamos a la parte Entretenida De poner la serpiente Vamos a poner este Son caletas Boludos Una cabeza Que turbio Tío Ay Ah Hice la ser Slytherin Miren ¿Lo ven? Ya se superó El puto Salazar Slytherin Tío A ver Necesito La weá Esta La barba Mejor dicho El cabello Este Ya la cabecita Acá está Este Uno de dos Y la serpiente Ya está Este lo pongo Acá abajo Pongo esta aquí La barba Ay que bonito Ay Se sentó La cabeza O está de la perra Y sí Su cara Marcero Y su cabellera Boludo Tiene el mio cabello Uy Huevor Tiene matar Que el estadio Nacional Sí Cute Cute It's kind of giving Hear me Hear me out Toco No lo pongas En modo turbo Déjalo en modo No sé No sé cómo funcionan Los computadores ¿Ten por qué? Yo solamente juego Y le bajé los gráficos Y estaban a medio Yo no lo puse A altos Eso también No sé No sé Pero prefiero No jugar Hasta que tener Los ventiladores Porque así Puedo jugar bien ¿Qué? ¿Se está comiendo La serpiente? Voy a ponerla Así, boludo No me hueví No sé si lo puse No creo que está bien Ya lo voy a poner acá No, está mal Ah, no, está bien Ay, no, sí Bueno Espero que esté bien Así la vida Está como succionando La serpiente Qué calor Me gusta la cámara Y que me compré Un aro de luz En especial para esto Especial para esto Y también para grabar Porque como que Se puede poner para abajo Y quiero hacer streams Dibujando Sí, sí, sí Ya terminemos Esta bolsa Mínimo Y no podemos marchar Marchigüe Y no podemos marchigüe No podemos marchraum 24 25 25 28 30 31 32 32 32 33 33 33 34 34 34 35 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 36 37 37 37 38 39 39 41 41 41 42 42 43 Acá faltó poner un verde Que lol Está acá A ver Ah no, eso está bien Acá sobró uno Ya, estamos bien Estamos bien teammates Ya, listo Terminamos con la primera bolsa Nice Así quedó Bueno, es la referencia Y así quedó Super Me encantó Sí, me sobraron Pero siempre sobran Siempre sobran No, de verdad Siempre sobran Algunas de las chicas Guardo De hecho podría traer un No, lo guardo acá Pero se puede traer un cosito que tengo Oh, luego dos Oh no Es que saben qué Para pediatría Yo llevo sticker Para regalarle a los A mis pacientes De Minecraft Y de Hello Kitty Bueno Hello Kitty para las mujeres Para las niñas Si es mujer Hello Kitty Si es niño En Pokémon Y para los no binarios Minecraft No, pero sí Tengo de Minecraft Pokémon Y Hello Kitty Qué lindo Sí o no Y le doy uno Al final Así que eso Y ya voy a guardar Todas las cuestiones Acá Cuestiones Cuestiones Aquí Qué bello Me encantó Así que eso Boludos Ya Un gusto Tenerlos nuevamente En esta En este hogar Espero que les haya gustado Este directo Se ve mi lunar Yo tengo un lunar gigante Ok No estoy hermosa Adiós Espero que le vaya bien A su vida En todo lo que se preocupa Ok Bye 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 bye